¿Cómo hacer una buena confesión? Una guía práctica. Es importante que nos evaluemos con sinceridad antes de cada confesión, aunque ésta haya sido hace tiempo o si asistimos al sacramento regularmente. ¿Es Dios el número uno de tu vida? Necesitamos evaluar si Dios es nuestra prioridad. Si no lo es, es lo primero que necesitamos admitir. Reconoce tu pecado. Pecar no es un error o un accidente. Es saber lo que Dios quiere para nosotros y rechazar libremente su voluntad. Preguntémonos, ¿cuándo y cómo he rechazado el plan de Dios? Examen de conciencia. Haz un examen de acuerdo a tu edad y vocación. También es útil seguir los siguientes pasos para una examinación más profunda. Reza las letanías de la humildad. Es una oración excelente para entender nuestras heridas y una oportunidad para reconocer que sólo Dios puede llenar nuestra vida. Escucha lo que te dice Jesús. Las bienaventuranzas son un gran lugar para empezar. ¿Busco la paz? ¿Soy manso? ¿Soy misericordioso? Examínate. San Ignacio de Loyola creó una serie de pasos para un examen de intenciones diario. Este nos puede ayudar a evaluar nuestros actos y reconocer las veces en las que nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Estos pasos no sólo nos ayudarán a prepararnos para la confesión, sino también a reconocer nuestros puntos débiles y trabajar en ellos con la ayuda de Dios. ¡Gracias!